Las imágenes y el vocabulario contenido en este supervideoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado ¡Peluche en el estuche! ¡Qué tranza, putos! Bienvenidos al escorpión dorado, el pinche blog más chingón de su... ¿Eh? Es aquí Ah, hola, ¿qué tal? Es que nos mandaron aquí Sí Pues Cecilia Sí, ahorita me dan el ticket del estacionamiento, sí Este... Es aquí, hola Cada día estás más pendeja Ya te dije claramente que a mí a Tugurio no me debes de llevar ¡Sí, ¿qué es Tugurio? No, no, perdón A ver, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy el escorpión dorado Es el mismo escorpión, hola, escorpión ¿Dónde? A ver, déjame darlo Empezamos a las 10 Es que yo, yo vivo en París casi todo el tiempo Entonces, tengo una cosa de los horarios Ay, su pinche madre Y me... está bueno La pegadora, güey Sí No me caíste ¿Quién eres, ma? Hola, escorpión Llegale Mira, ay, cabrón Toma un p*** En realidad, tenemos Bueno, esa es la introducción Porque nos mandaron aquí porque, este, pues es un espacio teatral de buena onda de gente Este... y queremos, pues, darle la chispa de buena onda al escorpión No mames, no el pinche buena onda Aquí se dicen las cosas así, chingón, güey, sin salivita A mí nadie me manda O sea, yo también estudié en la UNAM, escorpión Yo también estudié en la UNAM Yo también sé de palabras y de... y de la banda y de estar así diciendo cosas O sea... En el burro me ganas, pero el burro se la ama ¿Qué significa? ¿Quieres ser un artista? Déjame explicarle qué significa a tu jefa lo de la mamá Aquí salía una vieja, una actriz que se llamaba a la Nabel Nomás que estaba yendo así ya toda pinche amildonada, güey De tantas que le pinche dedicaba Ah, oye ¿Y ahora qué, güey? O sea, es que, escorpión, de verdad O sea, lo primero que tienes que hacer en este lugar, la verdad Está demasiada la testosterona, se siente súper cargado Esto sí ya no procede O sea, en el mundo artístico Ah, sexo en vivo, sexo en vivo No, 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 no Tienes que hacer esto como un concepto musical O sea, yo no sé si tú has escuchado Pero lo que realmente está pegando son los musicales, escorpión Que la gente cante Si tú quieres que gente venga a tu programa Y de verdad hacer de este espacio sea una cosa más, pues, más fina Pero qué voy a cantar, música Canta algo Vergas, así O sea, si quieres cantar, exacto, vergas, lo que sea O sea, si eso te viene a la mente Lo inspirador O sea, no sé Vergas, son China Te voy a dar unas pequeñas clases de diseño de moda Ah, chinga Para que estés muy elegante No mames, elegante con esa pinche playera del Guns N' Roses De los pinches 80, no mames Lo que tenemos que hacer nada más es una pequeña recortadita O sea, no mucho Porque si nos gusta, no nos gusta Que se depilen todo, ¿verdad? Ni que fuera puto, güey Su sexo tiene una forma de corazón No es místico, de abajo tengo otro caracancito Es un pinche cíclope que te queda viendo así Gimnotizas A ver, ya, chingón a madre, ya ¿Por qué no van a hacer pinches actividades propias de su sexo? Aquí está, cortado, grueso Como pinche, hacer comida O lavar trastes, o cuidar niños, güey Nosotros hacemos que la gente sienta Y esto, por eso te estoy marcando el corazón Si quiere hacer así, que me asienta, me iré a un pinche table. Pues aquí ya tienes todo. Lo de la comida, yo sí voy a aprender a cocinar. Y voy a venir aquí a Tutugurio a pasar la receta. ¿Qué es importante así con ella? ¿Puedes acompañar a la graduación? Espérate. ¿De cuál es la graduación? ¿Del chiquito? ¿Qué quieres con un bautizo del chiquito? Escorpión, quiero que vengas conmigo a la graduación. ¿Para qué? ¿Qué pinche graduación hablas? Es para que vayas, que bailes conmigo el balde. Mira, yo la neta quiero decirte, güey, una pinche cosa. Para que no te hagan pendeja. Para que en la pinche graduación no se pinches sobrepasen. Y te quieran estar pinche... Así, haciendo el solo de guitarra, güey. Ay, escorpión, tú diles. Ven conmigo baila el balde. Y cantamos una canción de dúo. Tengo un pianista que nos puede ayudar. Y, o sea... ¿Y qué? ¿Eso qué, güey? No sé. Tú puedes lucir eso. ¿Estás pacheca o qué, pedo? Vamos, pero ¿qué te vas a poner? ¿Eh? Porque no puedes ir así. La máscara tienes que comprarte un saco azul tuxedo. Me quito toda la pinche ropa y ya. ¿En qué razón es? A huevo. Se me va el pinche paquetón loco. Mira. ¡Ay, asco! ¿Ahora qué, chingada madre? Se la pasan ahí, pinche, interrumpiéndome. Si no es una, es la otra. Cállate. Apunta. Georgina. Ajá. Chinga tu madre. ¡No mames! ¡Ya, cabrón! Pinche corriente, güey. Me cae de madre. Yo cuando me he llevado así contigo. Mira, apunta bien. ¿Te acuerdas? Me recuerdas a una vieja que se vestía así de pinche lagartija karateka. ¡No mames! Pinches personajes culeros, güey. Exacto. Este es tu momento estelar. O sea, tú piensa en todos tus sueños, proyecta todo lo que quieres. Escorpión. Ajá. Pero tienes que ser lindo. Soy lindo. Bueno, pero no te... Yo prefiero ser así, marcas que lindo. Esto se ve muy mal. ¿Qué cosa? Rascarte la nariz. Pues... Sacarte los mojos. ¿Y me da? Si me da, pinche, da, comezón, ¿qué? Bueno, pues te rascas así, con este. Yo me hago, todas las pinches viejas se hacen pendejas. Cuando les da pinche comezón en la pantufla, siempre... Pues por eso, ni modo que te rascas el dedo. O sea, que te rascas el dedo. No, 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 que te rascas la pinche panchufla. Y ahora vas a cantar lo que te venga en mente. Lo primero, la primera imagen que tengas de algo hermoso. ¡Chingo yo, chingas tú! ¡Chinga tu madre! ¡Chingo yo, chingas tú! ¡Chinga tu madre! Ok. No, pues sí. Ok, bueno, vamos a... Mis bolas son tus ojos. Mis pelos despestañas. Ay. Mi báfusla daña. Mi cosa a tu nariz. Oye, p***. No mames, güey. Por eso está el pinche cine mexicano. Como está el pinche teatro musical tan de la chingada. Whatever you... No, pinches, mami. Whatever you want to... No, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Venga, laulita, ¿cómo te eres? Bueno, mami, es una que sí sepa. Y, dos, cinco, seis, siete, ocho. Whatever you want to... Pero canta bien. Ay, es que eso no me lo sé. Sí, pero me sé la tonada, podemos improvisar. Whatever you want to... Acá, acá. Manitas. Manitas. Ok. Whatever you want to... Y luego, caderita. Estos son de Fuzzy. O sea, estas son cosas de teatro musical clásico y que puedes usar como teatro también. No, mami, no, 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 bien pinche, p***, güey. ¿Qué pedo con esto? Hicimos una extraordinaria, extraordinaria película. Un derroche de talento. O sea, para que tú te des cuenta de que estos son burdeles. Ajá. Y después se llama la película Tercera Llamada. Esa mamada, qué, güey. Otra pinche película mexicana. Tercera Llamada, te voy a decir. A ver. Es una película muy importante. A ver, pinche productora, dale vuelta para que se vea el puto nombre, cabrón. Si no, ¿cómo? ¿Cómo es este, pinche mariconcito de mierda? Este, no, dicen, no me consta, pero a mí me comentaron que no, no es, no. ¿No? Si es hombrecito. Y dice a Víctor García. Ay, ¿qué, güey? Víctor García. Pinche académico de mierda, no mames. No, p*** de agarrárselo, tuvimos muchos problemas. Ella es la diva, es la diva. Se le ve una chichota. Rebeca Jones. Rebeca Jones. Ah, se van, ahí se van. Yo les voy a explicar la realidad. Ella es Mariana Treviño y por supuesto que está en mi obra porque es muy talentosa. Sí, sí. Me quemó el pelo. ¿Y por qué la pinche? ¿Por qué la peinaste como Silvia Pinala, tu pinche productora? Es que es la inspiración. Es que vamos con Alfredo Palazas. Es la inspiración. Aquí está Fernando Luján, que es otro gran actor de nuestro país. ¿No se ha muerto? No. Ay, t***. Oye, cuando vengas ya, ven. No estés tan peda, por favor. Chingada madre. Sí, eso sí. Entonces me tienes que invitar. Ya sé. Reconocerse no es morirse. Si tú me invitas antes de las 10 de la mañana, prometo llegar en sobriedad. Bueno, si quieren ver aquí de cerca, nada más quiero enseñarles tantito mi carita. Está bonito. Salgo en esta parte del postre. Les comento, yo me puse porque no salía. Cállate, estamos, estamos. Pero no tienes porque tienes 4 mil. ¿De mano chica o de mano grande? De mediana. Ah, pues sí, que camin. Ya nos tenemos aquí, tenemos ensayo. Entonces, me dan macarrón. No, es que la verdad, o sea, yo veo que aquí está muy relajado el ambiente. No hay rigor, la verdad. Y nosotros tenemos que ir a un ensayo. No, güey, pero aquí te van a ver más pinches personas que las que van a tu pinche obra de teatro. ¿Por qué no se van a hacer la comida ya, pinches viejas? Todas las viejas son iguales, así. Yo sí, yo sí quiero aprender a hacer la comida. Solamente conozco dos tipos de mujeres. Las que cogen y las que vuelan. No, ya he visto pinche obra de teatro. Yo vuelo. Dos cosas. Sí quisiera decir. Número uno, ¿vas a abrir conmigo la grabación, sí o no? Eh, tal vez. ¿Sí? Tal vez. Ok, te amo, te llamo. Ajá, me amas, sí, yo sé que me amas. Número dos es, bueno, son tres. Dos, quisiera decir que dicen muchas maldiciones en el programa y no se me hace correcto, la verdad, porque la gente necesita escuchar otras cosas. Ajá. O sea, por el oído entra muchísimo de la cultura y la educación. Y la verdad, qué lenguaje tan poco discreto. Y número tres, ay, Scorpión, espérate hasta la graduación, por lo menos. Y, este, salen muchísimos artistas. ¿Artistas? ¿Qué, salen pintores y escultores? No mames, déjame llamar a los pichos actores de mierda, artistas. Esos no son artistas. Eso es como de Televisa, de la época de Pichon, a ver, güey. No mames. Pero. ¿Cuándo estrenan esa chingadera? Cuatro de octubre. El cuatro. No mames. En los cines. Pero el cuatro en la sala cinematográfica. Ya como el Pichon a la Rocky saca su película y luego el Pichon a la revés, ya cualquier pendejo quiere, ay, sí, voy a romper récords. No mames. Pero nosotros no somos cualquier pendejo. Nosotros tenemos añísimos trabajando en esto. Yo, de verdad. Es en serio. El cuatro de octubre. Tienen que ir todos, la verdad. Y está bien que ellos nos hayan calentado el terreno porque entonces cuando salga tercera llamada, o sea, los... Y para que estrenen un chingón, yo les voy a calentar ahorita el terreno. Nos vemos. Porque los mexicanos... A ver, pinches gobernantes, güey, póngase las putas pilas, cabrón. Cuando estás enfermo no le pones un puto curita a las cosas, güey. Le das una pinche medicina para que no se vuelva a enfermar, idiota. Y para que no se vuelva a enfermar, ni para que no se vuelva a enfermar, ni para que no se vuelva a enfermar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!